No se filmó en Portugal, eso no estaba en su plan Ella deshizo valijas, prendió un cigarrillo y bajó a la ciudad Roma no estaba tan mal, debo admitir nada mal Algo mantiene el hechizo, pensó y se dejó llevar Por un tipo que bajaba solo por la calle del campano Plano, secuencia real, solo debo caminar Si de algo estaba segura, era que su Verónica no iba a llorar Tarde de crucifixión, clavan al Hijo de Dios Guarda el guión en un bolso amarillo y se tira al sol a bailar Todas las vidas cayeron al mar y estando a despertar Todas las vidas cayeron al mar y se van, y se van, y se van Ella quiso hacerlo tan feliz, expedió el día, toma veintidós Y el sudor de Cristo dibujado sobre un manto Todas las vidas cayeron al mar y se van, y se van, y se van, y se van ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!